Hola, buenos días, tal vez a todos o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, aquí tenemos un vídeo que me han pasado ya muchas veces, lo vi en su momento Y mucha gente me lo pasó de coña, pero no sé qué, mira Tekken tiene rollback, jaja, xd Pero luego hay gente que me lo ha comentado un poco más con, bueno, gente, como si fuera mucho Una persona me lo ha comentado con más agresividad, me ha dicho Oye, ves como Tekken sí que tiene rollback, no sé qué, no sé cuánto Y yo, pero tío, si soy un pringado en el internet, ¿qué me estás contando? Así que bueno, estaba viendo aquí los worlds de LOL, lo que pasa es que son aburridos de cojones Vaya jodido, asco y meta Entonces digo, voy a aprovechar este tiempo en explicar por qué Tekken tiene un netcode de mierda Si llame rollback o no, no es rollback, pero bueno, si llame rollback o no, Tekken tiene un netcode de mierda Y dicen, wow, esta es la prueba de que Tekken tiene rollback ¿Veis? Durante un frame, el ataque ha golpeado Vale, venga, a ver si lo he echado atrás lo suficientemente Este frame, el ataque ha golpeado y el siguiente, pam, sale que lo ha bloqueado Entonces, wow, ha hecho rollback, ¿no? Ha vuelto atrás un frame el juego Bueno, yo no sé exactamente qué ha pasado aquí Porque básicamente no tenemos acceso al código fuente del juego A cómo está programado el rollback Hay muchas formas de programar El rollback, perdón El netcode del juego, el código fuente Hay muchas formas de programarlo No es una cosa lineal que se hace y punto Pero bueno, ¿por qué no es rollback? Y aunque lo fuera, ¿por qué importa una mierda? Porque el juego funciona mal el culo Bueno, no es rollback Porque en un sistema de rollback Como lo he explicado muchas veces El input, el juego no espera al otro jugador Para recibir tu input No se te come inputs Pues eso, no espera O sea, tú pulsas un botón y el botón se registra Y tu juego lo hace exactamente como si fuera offline Y luego ya, cuando se machea con las cosas del rival Se corrige todo, si había que corregir cosas o no En Tekken no pasa eso en absoluto En Tekken pulsas un botón Y si hay lag, hay lag Tarda en hacerlo Yo qué sé Se peta Se queda quieto Se desinquea Se sale del juego Pues hay veces que eso Eso no es rollback El rollback no espera el input del rival El rollback tira para adelante Con la información que tiene Y cuando reciba la información del rival Ya verá lo que hará ¿Puede pasar esto? No sé exactamente por qué pasa esto Pero si fuera rollback Veríamos estas artimañas visuales constantemente Veríamos como haría Pupu O sea, constantemente Sobre todo en Tekken Que es un juego que es constantemente Backdash Buscad cualquier vídeo De rollback Y veréis eso Que cuando están Andando para adelante y para atrás Haciendo futsis Si hay lag Se están tepeando de un lado a otro De un lado a otro Y veríamos eso constantemente Uy, perdón Que le da un golpe Al micro y eso Abrazo no Y veríamos eso Veríamos un Un desinqueo constantemente Un teleport Del coreano Backdash Pero esto no es rollback Esto es joder No es exactamente Qué ha pasado aquí Igual no tiene ver Ni con el netcode Igual tiene que ver Con el puto juego en sí No lo sé No lo sé No soy experto Como digo Y la gente que Que es experta Ni siquiera tiene el código Como para saber Qué ha pasado Pero bueno Ya está No, no tiene rollback De verdad Esto es una tontería Esto pasa Cuanto una vez De cada un millón De partidas Es más un error Del juego Que una mecánica Intencionada Para que el online Vaya mejor Así que ya está No, no hay Se acabó Fin Fin